Manuel, te llamaba para decirte que si querías ya te podía pasar el DLC de Zelda. Yo lo había comprado y se lo había regalado a mi novio, pero a él no le gusta mucho ese tipo de videojuegos como a mí. Entonces lo terminé haciendo fui yo. Si quieres te paso el código. No, no hay ningún problema. 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 Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Ay, muy bien, muchas gracias, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias, y Harry. Ay, él en este momento no está, se fue para una cita médica, pero no creo que se demore. Mmm, ya. ¿Con qué te puedo ir ayudando? Con respecto a lo del DLC de la semana pasada que compré. Pues yo sé que tú me lo prestaste y todo, fue muy lindo de tu parte y todo, pero no me siento cómodo, algo que no es propio. Ok, si quieres, espérate, yo lo llamo a ver si se demora, no me demora. Sí, dale, yo voy a estar mirando unos juegos mientras tanto. Gracias. Mmm, con razón. Llevo dos horas llamándote y no contestás, y mírate. No, yo te he dicho que tenía que venir hoy a la tienda, no es que nadie está en una cita médica. No, por el amor, deja de ser mentirosa. Lo que pasa es que no es que estás hablando con ese mando de tu universidad, nadie que nos vamos. ¿Qué pasa? Deja de ser metido, maldito freaky. Gracias, Emoa, me salvaste. Eres mi héroe. Amor, no puedo. Amor, mi jefe. Dale, dale pues que nos vamos. Dale pues. Qué pena. Tengo que irme a hacer una cosita, por favor. Dale pues que nos vamos. Dale, no hay nada de frikis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabía decirte, no es maldito. Yo soy mi celda, me trato mal a las callas. Y vine y se la llevo. La voy a llamar ahora más tarde, a ver qué pasó. Ah, claro. Que la vi como estresada. Sí. En realidad, a ver qué pasó. ¿Qué vas a hacer ahora en la tarde? No, pudiera mezclarlo con el río, maldito. Como siempre. Claro, ¿por? Quédate conmigo y se acaban. Por favor. Y nos vamos y ponemos algo. De una, me gustó de la... Pero cogen sus cajas y las coloquen en la parte de atrás, por favor. Vale. Y esa actualización que le hicieron a Diva y a Mercy en Overwatch, ¿qué te pareció? Súper bien. Por ejemplo, yo que utilizo a Diva, ya está, digamos que los héroes están como parejos. Y tiene un lanzamiento de cojetes súper chévere. Ah, pero qué bacano, eh. Bro, pero eso no es Natasha. No creo. No creo que Jorge la dé caminar por acá, sola. Espero que tengas razón. Estaba alucinando con ella. No. Just like a movie, just like a storybook We are the future, we're the ones they won't overlook It's time to be the hero Rising Like you've never seen Just like in a dream Like you've never seen In the absolute dream Like you've never seen Someone asked me As you came You Be easy